como estamos en la tercera parte de pilas y bloques y lo que vamos a hacer ahora son vamos a llamar un procedimiento que lo vamos a llamar dos veces vamos a invocar dos veces al mismo procedimiento y además vamos a tratar de trabajar con repeticiones ver de hacer un código lo más simple pero entendible bueno acá tenemos el ejercicio propuesto que dice ayuda a tito a encender todas las luces pista crea un procedimiento para aprender todas las luces de una diagonal o sea nos está pidiendo que hagamos un procedimiento para encender las luces que están en una diagonal si es lo único era como pista por tanto nosotros vamos a procedimientos y vamos a hacer acá vamos a poner en este caso esto va a ser prender prender luces de la diagonal si tenemos hacer esto no prender todas todas vamos a aprender todas las luces de la diagonal ahora sí o sea se entiende bien claro lo que es tiene más nombre que procedimiento va a parecer pero bueno el que no están bueno vamos a ver olvidemos que está que está acá tito vamos a pensar que está acá vamos a pensar que está acá entonces este procedimiento va a tener lo siguiente primero que vamos a sumar por primera vez a este ejercicio algo se llama condición de borde ahora van a ver de qué se trata así que lo que vamos a hacer primero es como lo hacemos ya arriba de esto vamos a poner prender la luz lo vamos a mover hacia la derecha iba a decir hacia el este pero acá no es así y después hacia arriba si una vez que estamos arriba ya sabemos que de esta forma va a hacer esto va a prender la luz y así va a repetir porque pongo tres en que esto lo voy a ejecutar para que lo vean lo voy a poner acá simplemente para que vean cómo va quedando esto a pp que falta algo falta 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 algo falta algo falta algo ante estos tengo que hacer que tito vaya hasta acá arriba así así que vamos a poner acá mover hacia arriba eso lo podemos tener en el programa principal bueno va 3 2 1 ya que se mueva ahí y ahora empezar a ejecutar lo que le decía y no prende la última si nosotros pusiéramos 4 prendería y sería arriba nuevamente entonces se saldría del tablero así que el último prender la luz va a quedar fuera de la repetición y a esto se lo conoce como condición de borde ven hace todo esto hace el seguimiento prende y este último prender está fuera de la repetición si está justamente fuera de la repetición y como lo están viendo ahora a esto se lo llama entonces condición de borde así es como se llama está no lo tenemos ahí así nos va quedando más claro como es que se llama así pero que quiero ver acá siempre me olvido de haya siempre me olvido de esto bien condición de borde así que haríamos ahora bueno ya tenemos esto o sea que lo que vamos a hacer es un procedimiento que a ti todos los lleve hasta acá entonces vamos a hacer un procedimiento que lo vamos a llamar llevar si me ocurre poner un repetir ahí 1 2 3 4 es decir 4 hacia abajo 4 hacia abajo y después simplemente una a la izquierda sin mover a la izquierda listo ya tenemos acá a lo que va a ser llevar a ti todo hasta ahí vamos a ver si es verdad vamos a reproducirlo para que lo vean de apurado nada más está haciendo esto baja va hasta ahí y lo único que vamos a tener que hacer es repetir nuevamente el procedimiento de la diagonal que hicimos fíjense como con dos procedimientos resolvemos el ejercicio igual como les decía si nosotros debemos ser más prolijos este procedimiento se llama prender todas las luces de la diagonal podríamos hacer un último procedimiento que lo vamos a llamar prender prender todas invocar a este último procedimiento que es el que genera todo lo otro ahí es como me gusta a mí que quede en realidad armado este ejercicio así ahí lo están viendo como obviamente funciona de la misma manera pero en realidad lo que está haciendo es trabajándolo mucho más prolijo obvio acá vamos a ver simplemente no vamos a hacer todo el código voy a agarrar esto voy a abrir esto que ya tenía de la anterior vamos a ver cómo sería este de acá para ver cómo funciona lo que sería condición de borde en un procedimiento definir y acá esto se llama prender pusimos todas las luces de la diagonal sí repetir en este caso son tres veces y es prender la luz prender la luz es el primero acá vamos a poner otro que va a ser mover a la derecha ese sería el otro agregamos otro más vamos a tener que agregar esta linita acá esta linita acá y acá poner mover arriba mover arriba en el segundito que pongo este de nuevo se va para acá así que lo vuelvo a poner eso pues no puede repetir pero bueno estamos haciendo esto mover arriba y ahora sí ponemos el que va fuera de ahí que es el que tendría condición de borde que iría acá que es prender la luz bueno no voy a hacer todo simplemente quería mostrar quería mostrar cómo bueno esto acá en el programa principal dice prender todas las luces de las de las diagonales quería hacer un ejemplo para que vean cómo queda cómo queda esto de la condición de borde cuando hay condición de borde que queda acá está lo de repetir está acá adentro y lo que queda fuera del repetir ven cómo aparece bien sobre este lugar del definir bueno ahí tiene un ejemplo de cómo se trabaja con condición de borde espero que les sirva es importante esto sí que es importante aprendan eso porque puede llegar a ser la diferencia entre un examen bien realizado y uno mal al no por ahí saber definir hasta dónde va cada cosa cada elemento cada comando si primitivas o simplemente una repetición nos puede llevar a un error que nos puede llevar a costar una nota importante si bueno para que me dejare esto que lindo cuánto hace que no uso este desde que no hago desde que no hago notas si me tengo a pintar parezco como panuel con esta barba bueno nos vamos a reencontrar nuevamente en otro capítulo más del profe Montero estamos viendo bloques, pilas y bloques y les estoy mostrando cómo se puede programar y que este programita que parecía que era para chicos se empieza a complicar momento a momento hasta la próxima chau 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 Gracias.